Bueno chavales, estamos aquí hoy con Perico Rafael Miguel aquí Pero yo me estoy tomando una sal Yo agua Agua de canario Agua de canario Un saludo Un saludo para todos los colegas de mis colegas Ya eres conocido, eh Vamos a menos de colaboradores, yo no digo nada Pero ya te conocido, eh ¿Quieres habitarlo? ¡Granas! 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 ¡Venga caído! ¡Aleuuu cabrones! ¡Vamos a ir mirando! ¡No mamá! ¡No mamá! ¡No mamá! ¡No mamá! ¡No mamá! ¡No mamá! ¡Vamos a ir a ir a la La 6 que nos pegaré ¡Vamos a ir a la Nueva la Superboy! ¡No mamá! ¡No mamá! La gente nos mira raro, yo veo mi pita y te miro raro como si tuvieras bebido dos, y los otros hemos bebido uno igual que el otro día, ¿no te digo cuántos nos bebimos? Yo ninguno. ¿Yo uno? Uno a media con él. Yo puedo llevar la peluca, porque cuando me pongan la peluca, la peluca, y cada vez me pueden pegar una patina. La peluca, aquí nos ponemos la peluca y nos duramos un segundo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, es el número uno que tengo yo! ¡Yeah! ¡Máquina! ¡Hemos conseguido un premio! ¡Uno cada uno! ¡Hemos conseguido un premio cada uno! ¡Gracias, tío! ¡Gracias! ¡Gocito! ¡Gracias, tío! ¡Hasta la puta! ¡Gracias, tío! ¡Hasta la onda! ¡Buenos carBS! ¿A Dóquились? ¡Los amigos fantasmas! aluminum 200 Rげzzi ¿Cómo vas a dar un video? ¿Qué pasa? ¿Estás aquí? Estamos de alcohólicos ¡ predictamente! Me parece que tengo mujer y familia, me van a echar a mi casa, ¿vale? Nos vemos otro día con pelucos de peluca y peluca. ¡Nada mierda! ¡Cabrones! ¡Suscríbete al canal! ¡Nada mierda! ¡Suscríbete al canal!